La sociedad tiene que cambiar un poco esa mentalidad y ver a esos complejos medioambientales y ver el residuo, pues lo complicado que es el poder gestionarlo para que cada uno haga también en su propia casa, también haga ese ejercicio de intentar facilitar al máximo lo que es el reciclaje, intentar incluso estirar la vida útil de electrodomésticos, es decir, la ley no es solo qué vamos a hacer con lo que ya no necesitamos, sino cómo aprovechar realmente los recursos naturales al máximo y todos los elementos que a veces desechamos en nuestro hogar y que pueden tener una segunda vida o podemos alargar un poco su vida útil. Por tanto, hay que hacer, yo creo que igual que en otros ámbitos medioambientales se ha generado mucha conciencia ciudadana, en el ámbito de los residuos no podemos vivir a espaldas de lo que son los grandes vertederos que quizá como no se ven, pues a nadie les preocupa.